Hola, hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Gloria Paredes, su amiga tejedora de Vivir Tejiendo, y en esta oportunidad compartiré con ustedes el paso a paso de esta linda polaina o calentador realizado en la técnica de crochet o de ganchillo, mis amores. Aquí lo van a ver súper sencillito, en punto falso elástico a crochet, en este punto alto que está en pares, ya lo van a ver en el proceso del video, y aquí también un poquito menos de altura que aquí en punto elástico falso. Está súper sencillita para tejerla, hemos utilizado aproximadamente 40 a 45 gramos de lana indicada para el ganchillo de 5 milímetros de grosor, así que el par nos sale con aproximadamente 100 gramos, ¿sí? Nos va a quedar un poquitín de lana todavía. He utilizado un ganchillo del número 4, y también si ustedes desean podría ser un ganchillo del número 5 o de 4 o 5 milímetros, ¿sí, mis amores? Ahora sí, reinas preciosas, no se pierdan en un solo detalle porque vamos a continuación con el paso a paso. Bien, mis amores, vamos a empezar a tejer nuestros calentadores, esta vez en la técnica de crochet, algunos le llaman polainas también, y lo vamos a hacer con esta lana que es de la marca Lancaster Perlita Dominó, que está indicada para las agujas de 5 milímetros o de 4.5, ¿sí? Yo voy a utilizar un ganchillo de 4 milímetros de grosor, y bueno, ustedes pidieron mucho este video porque ya tenemos varios modelos de polainas o calentadores a dos agujas, pero ustedes lo pidieron a crochet, así que hoy les damos gusto a todas las crocheteras. Bien, vamos a empezar, y lo más importante es que tenemos que tener la medida de la piernita para la persona a la que le vamos a tejer estos calentadores. Entonces, lo podemos hacer de dos maneras, tomamos la medida a la altura de donde queremos los calentadores, bastante altos, en media pierna, en fin. Tomamos la medida, por ejemplo, en este caso 26 centímetros, si es más abajo va a variar, si es más arriba también varía para más centímetros. Lo podemos hacer así, o también de una forma menos complicada, lo podemos hacer de la siguiente manera. Tomamos nuestra lanita, dejamos una colita larga, porque a mí siempre me gusta dejar la colita larga, y vamos a empezar a tejer cadenitas. También lo pueden hacer con eslabones gigantes para las chicas que no les gusta tejer cadenitas, porque no lo ven bien, entonces pueden trabajar con los eslabones gigantes. Y vamos a tejer la cantidad de cadenitas que necesitamos para dar vuelta a toda nuestra pierna. En este caso, yo voy a hacer una medida muy pequeñita, solo para darles la muestra. Entonces, si lo quieren aquí, van a dar toda la vuelta al piecito, si lo quieren aquí a la altura que desean. Entonces, vamos a imaginar que ya tenemos la medida que queremos. Hay algo importante que debemos saber que nuestras cadenitas deben estar muy derechitas, para poder unirlas, porque si no, no se va a poder. Otra cosita, antes de que me olvide, es que la medida se toma de la parte más ancha, ¿sí? Yo sé que al final, aquí también quieren que quede pegadito, ahora lo vamos a ver. Pero si ustedes toman esta medida, luego no va a subir la polaina, tienen que empezar por la parte más amplia, ¿sí? Bien, luego de haber dicho eso, vamos a continuar. Entonces, cerrando aquí nuestro arito, aquí tendrán ustedes la cantidad de cadenitas que necesitan, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Traemos un puntito por aquí y cerramos con ese puntito desliza. La primera carrera, súper fácil, subimos con una, dos y tres cadenitas. Normalmente yo subo solo con dos, porque tejo un poco suelto, pero dependerá de ustedes, ¿sí? Y vamos a empezar a tejer puntos altos. Yo voy a este primer espacio y tejo un punto alto. Voy al siguiente espacio de cadena y tejo otro punto alto. Y así voy a tejer puntos altos alrededor de todo, de toda esta argollita que tengo, ¿sí? Bien. Vamos a continuar así hasta dar toda la vuelta. Bien, mis amores, aquí les quiero mostrar algo importante. Miren, nosotros ya estamos terminando de dar la vuelta. Ahora, algo interesante es, o muy importante más que interesante, es que si vamos a tejer el punto elástico, que es el que yo voy a tejer aquí, el falso elástico, necesitamos tener una cantidad de puntos pares. Pero como no hemos contado las cadenitas o no las queremos contar, porque no queremos complicarnos, por ejemplo, aquí a mí me dio 19 cadenitas, yo necesitaría una más. Antes de cerrar, vamos a ubicar la cadenita que nos falta en algún espacio. Como por ejemplo aquí, a ver, vamos a ver si no se estira la hebra. Perdónenme que estoy un poquito mal de la garganta. Ahí está. Entonces, ubicamos ahí. Ahí ya no tocaba tejer, pero yo ahí estoy poniendo un puntito más, que también lo podría haber puesto en este mismo agujerito. Entonces, completo las 20 y cierro aquí con un puntito deslizado. Entonces, mis amores, usamos este truquito, miren, para que nos queden números pares y así también nos quede muy bien el punto de elástico, porque si lo hacemos con una cantidad de puntos impares, nos van a quedar o dos puntos revés o dos puntos derechos juntos y se va a ver como una brecha ancha, ¿sí? Entonces, si no queremos cerrar así para que no nos quede agujerito, aunque al final no se nota, vamos a cerrar así. Contamos las tres cadenitas. Una, dos, tres y en la tercera cadenita le picamos ahí. Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Y pasamos solamente puntito deslizado y ya cerramos. Ahora, subimos. A mí me gusta hacerlo solo con dos cadenitas, porque a mí me queda bien así, pero si ustedes lo hacen con tres, está bien. Enlazo y esta cadenita vendría a ser mi primer punto, que sería el punto, el llano, no el de relieve. Y ahora paso por detrás de este punto, miren, paso el ganchillo por atrás y tejo mi punto alto en relieve. Voy a tejer el siguiente, pero en el agujerito que está sobre el punto, ¿sí? No voy a tomarlo de relieve ni por delante ni por detrás. Lo tejo simplemente así. Bien, y el siguiente punto, miren, este que acabo de tejer pertenece aquí, ahora voy a este. Paso el ganchillo por atrás y tejo. Entonces, así me va quedando uno en relieve y uno profundo. Vamos a continuar. Bien, mis amores, como pueden observar, he continuado de la misma manera, tejiendo uno en relieve, uno normal, uno en relieve, uno normal, ¿sí? Aquí ya estoy a punto de terminar la carrera y obviamente ustedes tendrán un aro mucho más grande al tamaño de la pantorrilla de la piernita para la cual están tejiendo, ¿sí? Acá acabo de tejer uno normal. A veces suelo confundirme y de repente podría hacer esto, pero ¿cómo me doy cuenta? Miren, este punto que está aquí está abrazado por este punto de relieve. El que sigue es el normal y entonces inmediatamente no me confundo porque sé que este sería el de relieve, ¿sí? Entonces, estamos tejiendo relieve por atrás y miren, el que tejimos aquí con cadenitas viene siendo el punto normal. Entonces, voy aquí y simplemente cierro con un puntito deslizado. ¿Qué hago? Vuelvo a tejer mis dos cadenitas como yo hago o tres en el caso de ustedes que vendrán siendo otra vez el punto normal y veo aquí mi punto en relieve y también lo tomo en relieve por atrás y sigo tejiendo así todas las carreras hasta tener el tamaño que necesito, ¿sí? Recuerden, es un punto alto normal y el que sigue es un punto alto en relieve. Siempre miro cuál es el que tengo en relieve porque ese siempre es el que me va a tocar hacer en relieve, ¿sí? Igual veo el punto normal que es el que siempre me toca en punto normal y nuevamente veo el de relieve y lo tejo en relieve por atrás. Así voy a continuar avanzando y cerrando las carreras como le hice hace un momento hasta tener el alto que necesito. Bien, mis amores, aquí tengo yo el tamaño real, ¿sí? En el otro pequeñito solo les estaba mostrando cómo hacerlo. Miren, acá se nota el cambio de lana porque se me acabó este color más oscurito y bueno, tenía uno muy parecido. Pero lo importante que quiero que vean es el relieve, cómo queda. Este es el falso punto elástico porque en realidad por aquí no se ve en relieve, solo se ven como unos cuadritos. También se ve bonito, pero es un falso elástico, ¿sí? No tienes elasticidad como el otro que se encoge y se estira, pero sirve para el propósito de lo que estamos tejiendo que es el calentador, ¿sí? Bien, ya voy a terminar esta carrera aquí y les doy las medidas en centímetros para que también se puedan guiar si están trabajando con otro número de ganchillo y de lana, pero básicamente ustedes tienen que tomar, como les dije al comienzo, la medida en centímetros de dónde exactamente quieren que les quede la polaina, el calentador y según eso pues hacen las cadenitas, ¿sí? Entonces voy aquí como siempre y cierro con un puntito deslizado, así se va a ver. Bien, vamos a medir con nuestra cinta métrica. ¿Cuánto tiene? 13, quiere decir que para una pantorrilla de 26 centímetros, ¿sí? Esa es la que yo estoy trabajando con mi piecito de molde y he tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carreras y esas 8 carreras me dan 6 centímetros y medio. Bien, una vez que ya estoy allí, voy a cambiar la puntada. Voy a subir con mis 2 cadenitas y aquí en este mismo huequito voy a tener un punto alto, ¿sí? Formando 2 puntos altos así. Voy a pasar, miren, voy a pasar el punto en relieve aquí a este espacio del punto normal. Ahí pasando el punto en relieve, el punto normal, ahí tejo 1 y 2 puntos altos. Otra vez paso el relieve, paso el punto normal y luego del punto normal 1 y 2 puntos altos. Y así me voy a ir tejiendo por todo alrededor. Paso el punto de relieve, después del punto normal introduzco el ganchillo y tejo 1 y 2 puntos altos. También lo puedo ver así. Dejo el punto de relieve y antes del siguiente punto de relieve tejo 2 puntos altos. 1 y 2. Otra vez busco el punto de relieve y antes del punto de relieve ingreso y 2 puntos altos. 1 y 2. Así me voy a ir por toda la vuelta hasta llegar aquí. Bien, miren, aquí ya voy a terminar esta primera carrera siempre trabajando antes del punto de relieve, ¿sí? 1 y 2 puntos altos. Antes del punto de relieve 1 y 2 puntos altos. ¿Listo? Aquí voy a ir justo al centro de estos dos puntitos pero en el agujerito ahí y tejo un puntito deslizado y estoy cerrando, ¿sí? Ahora, puedo trabajar de dos maneras entre par y par acá hay un par y acá hay otro par puedo poner los dos puntos altos aquí o puedo poner los dos puntos altos dentro de los dos puntos altos, ¿sí? Como lo quieran hacer dependerá de ustedes en este caso yo me voy a deslizar entre un par y el otro par aquí voy con un puntito deslizado así y cuando estoy ubicada entre un par y el otro subo con dos cadenitas y aquí tejo mi otro puntito alto que hace un par junto con las cadenitas las cadenitas que subimos siempre serán como el primer punto alto entonces en el centro de la V o de este par de puntos altos ya tu trabajo citó aquí entre par y par, ¿sí? Entonces tejo uno y ahí mismo un segundo punto alto listo enlazo y voy otra vez aquí entro uno y dos puntos altos y así me va quedando el punto miren qué bonito pequeñito no tan tupido pero sí abrigador así voy a ir entre par y par tejiendo otra vez un par de puntos altos por toda la vuelta mis amores hasta llegar al inicio necesito poner marcador porque aquí se nota un escaloncito llego aquí otra vez pico aquí en el centro de esto con un punto deslizado y me deslizo aquí al espacio entre par y par y continúo así tejiendo toda la vuelta igual como cerré aquí cierro aquí y en todas las demás hasta tener el largo que necesito bien chicas como pueden observar he continuado con la puntada que les indiqué ya al término de esta carrera estoy en la medida que quiero pero les voy a dar la medida con la cinta métrica aquí en esta parte tenemos casi 6 centímetros 6 centímetros tenemos en lo que es la parte del elástico falso y luego en la otra puntada tenemos 13 centímetros vamos a decir así 13 ahí está entonces lo que queda ahora es terminar aquí esta carrera en esta puntada y luego les muestro cómo vamos a tejer la parte elastizada aquí porque tenemos que disminuir unos puntitos ya que nos sobra una parte esta parte es más amplia más ancha y esta es más reducida vamos a terminar la carrera bien mis amores como pueden observar aquí ya termino de tejer este par de puntos altos y lo que voy a hacer es entrar aquí para cerrar como he venido cerrando todas las carreras sí lo que voy a hacer ahora es algo muy sencillo y fácil miren justo aquí donde he cerrado voy a poner un marcadorcito doblo mi prenda y aquí otra vez donde está el doblez pero en el centro de estos dos dos grupos de puntos altos pongo otro marcador y ahora hago lo mismo de este lado emparejo estos dos marcadores y pongo aquí un marcador siempre voy al centro de los dos puntos de los dos grupos y aquí también voy a ponerlo aquí sí listo qué voy a hacer ahora para saber que ahí voy a hacer las disminuciones son sólo cuatro puntitos entonces vamos a acomodar nuestra hebra de lana para poder trabajar sí ahí está se ve más cerquita y voy a empezar a tejer lo que sería puntos medios puntos sí voy a quitar mi marcador ya sé que es aquí aquí entonces hago mi primera disminución subo con una cadenita y ingreso en este agujerito de aquí sí tomo hebra voy al siguiente agujerito tomo hebra y paso los tres ahí he hecho una disminución porque de dos puntos estoy tejiendo de tres estoy quedándome con uno bien voy a tejer ahora mis medios puntos o puntos bajos hasta llegar al siguiente marcador con cuatro puntos es suficiente sí entonces voy a retirar este marcador tejo allí y ahora miren saco un punto saco el otro punto y de los tres que tengo me quedo con uno listo continúo tejiendo así hasta llegar al otro marcador solo puntos bajos no pueden ser tres disminuciones ni cinco ni siete no pueden ser impares tienen que ser de un número par ya que al final voy a tejer el punto elástico y necesito que sea par porque les expliqué al comienzo que si no pues no nos queda bonito ni parejito entonces otra vez tomo hebra siguiente agujerito tomo hebra y de tres paso y me quedo solo con uno así voy a continuar hasta llegar al último marcador solo medio punto ahí estoy voy a retirar mi marcador y sigo tejiendo entro en este agujerito tomo hebra siguiente agujerito tomo hebra y paso los tres y ya con esto termino la carrera recuerden que pueden tejerlo con el grosor de agujas y de lana que ustedes deseen miren aquí bueno yo no puse el marcador pero aquí es donde viene el caminito este es el último puntito que voy a tejer aquí y lo voy a tejer como deslizado no tomando hebra sino el de aquí lo voy a pasar aquí y voy a empezar otra vez con dos cadenas una y dos y en cada espacio de punto voy a colocar un punto alto para empezar a tejer lo que sería a ver que está ajustadito aquí lo que sería mi punto elástico vamos a entrar aquí así voy a entrar en cada espacio de punto tejiendo un punto alto me voy así mis amores hasta dar la vuelta y llegar aquí bien amores aquí llegué al primer punto alto que hice después de las disminuciones y voy a cerrar con un puntito deslizado y voy a empezar otra vez con dos cadenas para empezar a tejer relieve por la parte de atrás entonces lo mismo que hicimos arriba un punto normal en el agujerito sobre el punto anterior y el que sigue un punto relieve por atrás el que sigue un puntito normal sobre el agujerito o sobre el espacio de cadena como le llamen y el que sigue un relieve por atrás así vamos a tejer esta y dos carreras más repitiendo la misma puntada que hemos hecho aquí para ya poder terminar con lo que sería nuestro calentador polaina como ustedes le llamen si continuamos entonces con esta puntada que ya hicimos antes esta carrera y dos más miren chicas ya estoy por terminar esta carrera y me faltaría solo una más pero aquí les quería mostrar lo que les dije también al comienzo cuando hicimos los puntos aquí si no trabajamos con números pares es decir divisibles exactos entre dos no nos va a quedar así miren aquí tenemos un punto normal un punto en relieve el que sigue el que sigue es un punto normal y el que sigue este está en relieve así que es un punto en relieve si esto fuera un número impar aquí habría otro punto en relieve y se notarían dos puntos juntos en relieve alterando así la forma que tiene el tejido entonces aquí tenemos como son números pares los puntos tenemos un punto en relieve un punto normal un punto en relieve estas tres cadenitas hacen el punto hacen la vez del punto normal así que nos queda como debe quedar si un relieve un profundo un relieve un profundo y no se altera para nada el ritmo que llevan los puntitos y queda parejito por eso las disminuciones como hemos empezado con una cantidad par las disminuciones también tenían que ser cuatro o seis no siete ni cinco como les dije porque si no nos iban a quedar los números impares y aquí no nos iba a cuadrar en el remate entonces ahora sí después de explicar esto me voy con mi última carrera y nos encontramos para finalizar este bonito calentador bien amores aquí estoy tejiendo el último punto que tocó en relieve miren y voy aquí después de las tres cadenitas entre las tres cadenitas y el siguiente punto allí como siempre tejo un puntito deslizado una cadenita más y vamos a cortar larga la colita de nuestra lana para luego poder ocultar bien con la ayuda de la aguja lanera así entonces qué hacemos tomamos nuestra agujita y lo más cerquita que podamos la vamos introduciendo dentro del tejido para poder perder la hebra de lana entonces lo hacemos así de ida de regreso con mucho cuidado tratando de que no se vea por el derecho y listo con la fricción del lavado esto se asegura más bien ahí está miren vamos a buscar la parte de la unión está aquí a ver si no me equivoco me quedo tan bien que no noto dónde está la unión bien aquí es aquí bien ahí está miren qué bonita quedó tenemos la parte más ancha arriba y la parte más angosta abajo vamos a probarle nuestro piecito de molde como luce y allí está mis amores la pueden usar recogidita la pueden usar estiradita ahora si la quieren muy muy recogida simplemente tejen más largo nada más para que se les recoja yo les voy a dar la medida que tiene aproximadamente 24 centímetros así queda nuestro calentador que lo pueden usar dentro de las botas fuera de las botas como ustedes quieran y la verdad es que está facilito y sencillo ustedes lo pidieron en la técnica de dos agujas y lo preparé en la técnica de dos agujas ahora lo pidieron en la técnica de crochet o ganchillo y ahí está con crochet y ganchillo porque ustedes son las reinas de vivir tejiendo y su pedido pues son órdenes para mí así que ahí está mis amores gracias por acompañarme por estar siempre presente y pendiente de mis videos un beso grande a todas y cada una de ustedes y que Dios nos bendiga a todos bye bye